¿Qué tal chicos? Hoy por primera vez el equipo de solo porteros se va a separar. Vamos a vivir la final de Champions League desde dos puntos de vista distintos. Yo me voy a ir con Nike a ver al Barça y a la Juve. Y como la final es en Alemania, quiero ver qué ha preparado Adidas en su país de origen. Pues nada Pedro, nos vemos en Berlín. Venga, solo porteros en Berlín. Ya estamos en Alemania. Me imagino que todos reconoceréis el muro que dividía Berlín en este y en oeste. Y os preguntaréis, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Pues el verdadero motivo es que Adidas lleva fabricando las botas de la misma manera desde 1994. Y más de 20 años después ha llegado el momento de hacer un gran cambio. El fútbol ha cambiado y Adidas quiere cambiar con él. Por eso me he ido hasta esta ciudad para que veáis en qué consiste este cambio. Las nuevas botas ACX llevan más de dos años de desarrollo. Se han hecho cientos de pruebas tanto en laboratorio como en los propios campos de fútbol y ha llegado el momento de probarlas en un escenario de máxima exigencia. ¿Se os ocurre algún sitio mejor que la final de la Champions en Berlín? Estamos en Adidas Fútbol, la base, el lugar donde se va a desarrollar todo el espectáculo del fin de semana. Así que acompáñadme y a ver qué nos han preparado los chicos de Adidas Fútbol. Bueno chicos, empezamos la visita en la zona de X, en la zona de Kaos. ¿Queréis saber si realmente X es Kaos? Fijaros. ¿Quién más? ¿Quieres ver el modo de imama? ¿Quién más? Aquí, es muy simple. Los oponentes solo se ve en la parte de los brazos. Es un mensaje claro. Siempre está detrás de mí, seguidme. Suárez, Tomas Müller, Jordi Alva, puedes llamar todos nuestros ex-players. Nosotros estuvimos en contacto para obtener su feedback para crear el producto de los mejores productores. Ander, vemos que te has decidido por X. Quiero saber si probaste los dos modelos, 6 y X, y por qué te has decidido por este. No llegué a probar las 6. Me han hablado muy bien de ellas. Dice todo el mundo que son muy cómodas, pero cuando me las puse estas, la verdad es que no quise cambiar. Es la mejor bota que he usado nunca. Estamos en la sala de Ace. ¿Y cuál es el objetivo de esta bota? Es controlar el juego. ¿Cómo se controla el juego? Generando situaciones de pase. Por eso, esta sala recrea muchos pedromayos, pero solamente uno es el real. Y con esta bota, controlarás el juego. Lo que puedes ver aquí, en la mesa, es un viaje bastante largo para llegar allí. Y es como todo. No riesgo, no divertido. Necesitamos intentar intentar. Nuestra ambición como marca es crear un nuevo campo en el fútbol. Nosotros decíamos que esta es la zona que pone los brazos en las sillas. Por eso vemos el fútbol, por eso ir a los estadios, por eso le gusta el juego. Porque esta es la zona que creas. I've been waiting round, fighting for the answer. Love's a battleground, it hit me, no mercy. Then you rose, and fought the enemy, now I know. Love. 아아 Chicos, el fútbol callejero está de moda. Así que Adidas ha traído algunos de los mejores freestyles del mundo a Berlín Y llevan un buen rato dándonos unas verdaderas lecciones Pero creo que lo mejor está por llegar Porque veo sentados tanto a los Skill Twins como a los F2 Freestyles Dos de los mejores grupos de freestyles del mundo Así que chicos, os dejo con el espectáculo 3, 2, 1 Everybody tripping like they're tripping Molly In the club is where you'll find me I do a real big, never do a tiny If you pass a bullshit, please still remind me I step in this motherfucking motherfucking piece to make it work I get on the floor just to make the fucking twerk Shake, shake the shit like a like an expert Shake, shake the shit like a like an expert I be everywhere, everybody on the phone I'm so sorry, I'm so sorry 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 G-R-G-G-G-G-G I got it I got it I got it and I got it Tengo delante de mí 20 balones y no son 20 balones cualquiera, son 20 balones muy especiales. Si os fijáis, hay algunos que vienen marcados con el nombre de los dos finalistas, tanto la Juventus como el FC Barcelona, y otros donde no aparece el nombre de los dos equipos. ¿Y esto por qué? Porque si os fijáis a mi derecha, hay una máquina que pone Sillet Inc. Cup, que es la máquina en la que se están imprimiendo los 20 balones con los que se va a jugar la final de esta noche. Si este es el escenario de la gran final, no es un escenario cualquiera, estamos hablando de Olympiastadion de Berlín, una construcción que se levantó en 1936 para los Juegos Olímpicos y que creo que es el escenario perfecto para el estreno de las nuevas Ace y X. No habrás ido al estadio con esa camiseta, ¿verdad? Hombre, pues claro. Pues habrás ido al auténtico loser de Olympiastadion de Berlín. Bueno, eso lo irás tú. ¿Y tú qué haces con esas zapatillas? ¿Para hacer freestyle? Pues a ver si te aplicas porque no das más de tres toques seguidos. ¿Alguno más? Bueno, ¿qué te ha ido por ahí? Pues lo hemos pasado muy bien. Si queréis ver nuestro vídeo con los amigos de Nike, pinchad aquí.